Hola a todos nuevamente otra pregunta importante para Strava preguntan de cómo cambiar la unidad de medida de millas a kilómetros en caso que te aparezca en millas y no lo quieras cambiar te recuerdo las equivalencias en millas a kilómetros 5k es 3.1 10 kilómetros es 6.2 millas 21 kilómetros es 13.1 millas y 42 kilómetros es 26.2 millas otra persona nos ha recordado la importancia de si quieres ganarte la medalla en garmin o en Strava o en muchos aplicativos que complete la distancia correcta de maratón maratón son 42.195 kilómetros entonces si paras en 42 nosotros como maratón para casmayo te la reconocemos pero el dispositivo garmin no te lo va a reconocer como maratón pero bueno es otro tema el tema del tutorial es cómo cambiar las unidades de medida aquí mismo en la ruedita en settings entras ahí y en el segunda parte del menú aquí donde dice preferencias te habla de unidades de medida units of measurement y si lo tienes en inglés y ahí seleccionas millas o seleccionas kilómetros eso es todo un abrazo muchachos